Me sorprende mucho oír que estás casado y que tienes una hija. ¿Estabas casado y tenías a esa hija antes de venir a prisión? ¿Cuánto llevas casado y qué edad tiene tu hija? Las reformas liberales de Ucrania han visto a este asesino en serie casarse y tener una hija, todo ello entre rejas. Probablemente haya sido el momento más escalofriante de mi vida. Cuando llegó a la habitación, el corazón me iba a mí. He estado con hombres que han hecho cosas terribles, cometido crímenes espantosos, incluyendo violaciones y asesinatos, pero nunca había estado con alguien así. Me quedé patidifuso cuando me dijo que ahora estaba casado con una mujer y que había tenido una hija con ella hace solo un año. En dos días, la mujer de Tekach vendrá a prisión para una visita conyugal. Me han dicho que él me ha invitado para conocerla. Todavía estaba en las 14 décadas. pero antes de tener attivosos son wontos.